...hombres jóvenes, no hombres tan grandes, porque le van a comer todo el monedero. Ahí no es billetera matagalán, billetera matagalán. Un tipo joven como Rama, que es una mujer joven como Nis Castro, la exnovia. No va a estar con Susana Jiménez, está por el dinero. Todos los novios le comieron la billetera a Susana Jiménez. Entonces, si la gente la quiere, sobre todo el día yo escuchaba un informe de Mariana Fabiani, que te manda un beso. Ay, Mariana... Mariana y todo el equipo. Mariana, no pude ir, sabrás las razones, pero te quiero mucho y muchísimas gracias por todo lo que has hecho por mí y saludos a tu equipo. No, Mariana, Claudio, Rafa, Mariana Bricky y todo, ayer pusieron un informe y decían, pobre Susana, si es pobre Susana, ¿a quién ayudar? Díganle, aconsejlele que Susana, busque un hombre joven. Claro, están todos los medios... A vos te parece que hay... Mirá el perro de... Sí. Tenemos... Lo mejor es que haya un perro y no un gato. Tenemos a Xavier Vázquez en el estudio y por supuesto vino su mascota, que a mí me encanta. Hola. Marco, vení. Mejor un perro, me encantan los perros, no me gustan ni los gatos ni los pumas de bengala. Eso sí, me encantan los perros. Bueno, volviendo al tema este que estábamos hablando, yo no creo que sea así, la verdad que... ¿Qué es lo que no crees? Pero eligió al hombre que le gustó y duró lo que tenía que durar. Y va a seguir eligiendo, pero si eligió a un hombre joven y que le guste, que tiene todo el derecho porque se ganó la plata legítimamente y honestamente, le van a comer la billetera. Vos no podés ir contra la ley natural de la vida, Anabela, porque te vas a comer un caramelo. Por eso le pido a Mariana y a todos los que la defiendan a Zona Jiménez, aconsejela bien. Pero ¿por qué la tenemos que aconsejar a ella? Porque se está equivocando. ¿Tantas equivocaciones? Tantas de Rovilalta hasta la parte. Todas. La verdad que a mí no me da para aconsejar a Susana. Yo sí la aconsejaría, podría ser. No, escúchame, es la vida de esa. ¿Sabe cuánto le costó a Zona Jiménez? Rovilalta, el cordial, la rama. ¿Sabe cuánto? ¿Qué te dije la otra vez? Van a estar todos con el tema. Susana Jiménez, que si le dio un millón y medio para los jugadores de Uruguay, no le dio. Que la revista Caras y Careta la hace para el niño de Susana. Volvía gran cuñado. Vino gran cuñado. Ahora están todos con gran cuñado. En la Champions League, Roland Garros. Que no. Y la gripe porcina. Y la gripe aviar. Y la inseguridad. Nadie más habla. ¿Qué carajo le pasa a este pueblo? Gran cuñado. La gran mentira. Que está todo guionado por Nick. Que trabaja en la Nación. Yo no diría, ¿qué te pasa Clarín? Estás nervioso. Como dice Freddy Villarreal. El doble que hace Néstor Kirchner. Diría, devolverá que debés, Clarín. No te pongas nervioso. Pagá los cuatro mil millones que te licuó Dualde. Y te especificó la deuda. ¿Qué te pasa Clarín? No. ¿De quiénes son los hijos tuyos, Clarín? Está todo guionado. ¿Por qué le pegan tanto a Cobo y a Reutemann? ¿Por qué no le pegan a Macri? ¿Por qué no defienden a Mauricio Macri? ¿Por qué tanta? Cheto. Que sushi. Cheto con qué. Con la que nos chorió el correo. La que el padre se llevó. Cheto con qué. Con los negocios del Estado que hizo Macri. Cheto con qué. Con Malara, con la Menditegui. Y la gente caga de hambre. Los hospitales no funcionan la capital. La plaza hecha mierda. Las calles rotas. Vamos a navegar. Gran cuñado es una mentira. Listorti haciendo de Cobo y matándolo. A Reutemann. Y lo hace la debería quedar como un simpático, un tipo cariñoso, carismático. Y a Moreno con una computadora. El turco Naim. ¿Por qué no decís la verdad, querido Tineri, ya que trabajás en Canal 13? Trabajás para el grupo Clarín. ¿Por qué no decís? ¿Por qué no hablas la verdad? ¿Por qué no hablas de todo el mundo parejo? Llegó a los tíos al doctor Menem. Pero escúchame a mí. Permitime, llevó al doctor Menem. No, no me dejas hablar. Te dejo hablar. Pero llevó a gran cuñado, esta gran mentira, no gran cuñado VIP, la gran mentira VIP, llevó a Menem cuando Clarín y Canal 13 lo mataban y el propio Tineri con los reporteros lo trataba de ladrón, de delincuente, de chorro. Al doctor Menem. Prepará. O no es verdad. May I speak, darling. Pero nadie habla de la que no por sí, ¿eh? Me tienen podrido. Me dejas hablar. ¿Qué carajo me dijiste? Escúchame, a ver si me dejas hablar. Te dejo hablar. Escúchame, es un programa de televisión. Bueno, yo te voy a contestar. ¿Por qué lo juzgás como si fuera, no sé, el segundo congreso de la nación, me entendés? Te lo voy a contestar. A mí me parece un programa fantástico. ¿Qué es el problema? Es un programa de televisión y cuando él hizo la campaña para Mauricio Macri ganó por 5 o 6 puntos como jefe de gobierno. Primero, cuando fue la reelección de Menem lo ayudó. Dos, cuando él, es un programa de televisión, pero el poder que tiene Marcelo Tineri, que es muy grande, se lo ganó. Porque todo le tiene miedo. Y todo le tiene miedo a la casa de gran cuñado VIP. Y es una gran mentira. Que sea parejo con todos. La jura que sea para todos. Que no sea para uno sí, para otro no. Esto es lo que te digo yo. Si vos mataste en tu programa al doctor Menem, no lo lleves como invitado y lo vas a quedar como Robin Hood. Bueno, si la gente lo toma como un referente cultural, es problema de la gente, pero es un programa que... ¿Sabes la bajada de niña que hay ahí? Hay guionistas Nick, que trabaja en la nación. Los primos hermanos de Clarín. Bueno, pero escúchame, es un programa de televisión. No, no es un programa de televisión. Ya dejó de ser un programa de televisión porque le pegan y bajan línea. ¿Querés hacer una apuesta y lo digan Crónica TV? ¿Quiénes llegan a la final y falta mucho tiempo? Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Francisco Benarváez. Y la final es Macri seguro. Y a lo mejor gana Macri. Porque es muy amigo Tineri de Macri. ¿Sabés quién auspicia más que nada el programa de Marcelo Tineri? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miralo, como lo tiene el partido Boca Defensor por la Copa, Canal 3 y Radio Mitre. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Macri le dice a los maestros vagos, vayan a trabajar vagos porque hacen un paro y reclaman los derechos legítimos. Y él banca millones de pesos la propaganda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Boca Defensor y Radio Mitre. Anda a laburar Macri, sos un vago vos, no son vagos los maestros. Caradura, sinvergüenza, no tenés vergüenza. Pro, va a estar bueno Buenos Aires. No te tengo miedo Macri, ni a vos ni a tu papá. Mientras tu papá hacía negocio con el Estado, le regalará a Casa Flavia Palmiero, en Barrio Parque, de Cuatro Palos Verdes. Y hacía negocio con el Estado tu papá, con todos los gobiernos. Hoy mentira. Y no me voy a callar la boca. Alguien tiene que hablar. Todo el mundo hablando. La Champions League, Roland Garros, Gran Cuñado, Susana Jiménez. Y la gripe porcina, la inseguridad, los colegios, las cloacas, el agua potable, los maestros. No se puede ser tan hijo de puta. Político, no político, me chupan huevo. Perdóname las palabras. La gente no puede más. Está terrible. No te rías. La gente no puede más. Escúchame, me río de lo que estás haciendo porque realmente... No, nada, ahora, ahora. Porque tengo pocos espacios para hablar. ¿Pocos espacios? Te voy a matar. Acá estás media hora que es que venís. Pará. Tranquilizate, ¿viste? Estoy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Y dónde estoy viviendo? Pero, ¿cómo no me arregles? Hay 10 colegios cerrados, Ana Vila. Bueno, pero pará. Ya te dije que el mundo no lo vas a arreglar vos. Pará, Ana Vila. Hay 10 colegios cerrados. Hay gripe porcina. No lo querían ocultar. La licenciada del arte y la doctora Ocaña, que no es ministra de salud, maneja la salud de la Argentina. Y yo no comulgo. Ni con este gobierno ni con nadie. Pero ayer veían a dos sobres. El programa de Marcelo Boneri y Gustavo Silvestre. Ahora parece la Artagnán con la barbita. Que entrevistaba a Randazzo, a mi amigo Florencio Randazzo. Y no lo dejaba hablar. Y yo no comulgo con este gobierno. Tengo mucha diferencia. Pero, ¿por qué? Los huevos que tiene Silvestre Boneri, Solá, Nelson Castro, todo ello. ¿Por qué no dice la verdad? ¿Qué le pasa a Clarín? No. Devolverla que debes, Clarín. Que lo diga Tinelli. Por más que sea un programa de televisión. ¿Pero por qué lo tiene que decir Tinelli? Porque trabaja en Canal 13 y porque es de millonario. Y porque le es de mucho este país. ¿No viste las cosas que eran cuñados? Que, Freddy Villarreal, que hace Néstor Kirchner. Los cuatro millones y medio del polideportivo. Es verdad. Mientras no había plata para los hospitales. A Marcelo Tinelli le daban cuatro millones de pesos. Para un polideportivo a Bolívar. Le mando un beso a Bolívar. A toda la gente que no tiene nada que ver. Pero en vez de hacer un polideportivo. No era mejor comprar vacunas, medicamentos, tratamientos hemofílicos, oncológicos. Yo tuve que pedir plata a muchos lugares. Solo la verdad, te digo, lo veo como un programa de televisión. Yo ya no. Y la verdad, me parece que darle otro tipo de interpretaciones no ver la verdad a la realidad. Es un programa de televisión y punto. Es una televisión y tiene mucho poder. Como tiene poder la señora Mirta Legrán. Que llegó a Scioli a comer ayer. Con todo respeto. Como ayer estuvo Caña Rabolini, que yo la vi, la esposa del gobernador. Y preguntarle, ¿cómo está el tema de las cloacas? ¿Hay agua potable en toda la provincia? ¿Hay seguridad? Un día vamos a hablar de la señora Falvo, María del Carmen Falvo y Casal. Los que manejan las cárceles y la seguridad de la provincia. Que son los radios responsables de tanta inseguridad en el conurbano. Yo voy a hablar, a usted le hablo, doctora Falvo. A usted, doctor Casal. Yo voy a decir cómo se manejan las cadenitas magnéticas con el teléfono. Que se sacan las cadenas y van a robar y a violar gente y a matar. Y ustedes no se hacen nada. ¿Qué querés que haga el ministro de seguridad? Si esta gente que tiene que manejar eso no hace nada. Entonces, es un programa de televisión. Pero Mirta, que es una gran preguntadora. Que sin ser periodista, es la que mejor pregunta. Una mujer que se la juega y no tiene nada que perder. ¿Qué le cuesta decir a Scioli? ¿Por qué los hospitales paran tres veces por semana? ¿Por qué la educación está tan mal? ¿Por qué las aulas vacías? ¿Por qué están de seguridad? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Cuesta mucho? Tineri, con el poder que tiene, ¿cuesta mucho? Lo que me da bronca, mi amor. Me da bronca y mucha. Que el programa de Tineri, que es un programa humorístico. Que la gente se quiere reír. Pero algunos creen que el 28 de junio va a votar por lo que hace Tineri. El último capaz de la luz. Estamos perdidos. Estamos perdidos. O vos decís que escovos tan pelotudos como nos muestra Tineri. O rey, este man. Que es tan tarado como nos muestra Tineri. Pero nos muestra a todos igual. La varita no es igual para todos. ¿Me entendés a lo que te digo? ¿O no se me entiende? Mirá, depende de cómo veas la vida vos. Yo creo que, insisto, con el formato es un programa de televisión y punto. Ahora si vos vas a decidir tu voto en función de lo que ves en un programa de televisión, eso es un tarado. ¿Me entendés? ¿Es un tarado? No.